Con fechas aún por jugar, tanto Pérez Celedón como Golfito sentenciaron el futuro de sus triangulares y lograron el boleto a la gran final regional de las eliminatorias para Juegos Nacionales. Los generaleños dejaron fuera a Osa y Buenos Aires, mientras que Golfito eliminó a Corredores y Cotobrús. En Pérez Celedón están satisfechos con el nivel mostrado que les permitió avanzar a la final con dos fechas restantes en la triangular. Bueno, sí, como usted bien lo dice, ya el sábado logramos amarrar esa ansiada clasificación a la final. Ya es el último paso para ver si logramos volver a Juegos Nacionales y representar este cantón que, una vez más lo digo, es bastante preocupante la situación de tener tantos años de no tener participación en Juegos Nacionales en la rama del fútbol. Pero no, tampoco vamos a asegurar nada hasta el momento, no podemos sonar campanas donde todavía no hemos ganado nada. Sí tenemos la confianza necesaria para enfrentar una final de esta magnitud y si Dios primero nos ayuda, estaremos luchando, como decimos nosotros, a muerte para llegar a Juegos Nacionales. Uno de los trabajos en los que pondrán más atención los generaleños es en la parte mental y en evitar que los jóvenes se confíen por lo visto en la triangular donde anotaron 10 goles y no recibieron ninguno. Bueno, eso es un tema que nos toca trabajar a nosotros. Sí, como usted lo dice, es un tema muy complicado, muy, muy complicado. Pero bueno, acá es donde tendremos que tomar las precauciones del caso. Las hemos venido trabajando desde el primer juego de esta triangular de eliminatoria de Juegos y bien, bien. Los jóvenes hasta el día de hoy lo han entendido. Nunca nos podemos creer más que nadie, pero tampoco menos que nadie. ¿Cómo vas a volver a ver un equipo de esos por encima del hombro si a la poste te va a ganar un juego en el terreno y vas a tener que, como decir uno, tragarse aquellas palabras que nunca deberías haber mencionado? Pero gracias a Dios en estos momentos contamos con un grupo muy, muy sano y con una mentalidad muy madura. A pesar de que aún no hay fechas definidas, ya se estipuló mediante una rifa que la serie final abrirá en Pérez Celedón y cerrará en Golfito, una situación que ya esperaban en Pérez Celedón, donde afirman que en ocasiones hay factores para dejarlos fuera y pese a ser rifa no están muy seguros de esa definición de serie cerrando en Golfito. Uno siempre espera alguna situación. Esta vez, bueno, la rifa si fue transparente, como debería haber sido porque no estuve presente, lo marca así, que cerramos en Golfito, pero no hay ningún temor, no hay ningún temor porque si el equipo es fuerte en casa, también lo tendrá que hacer de visita y de hecho en estos juegos que hemos participado lo hemos demostrado. Ser fuerte es tanto en casa como de visita. Si no conozco la evolución del fútbol de Golfito, ahorita, hoy hemos conversado un poco sobre la situación de Golfito que estaba en semifinales en la liga, en Linafa, sí, y bueno, vea lo que es la vida y hoy reviso un poco las redes sociales y ha perdido 6 por 0 el primer juego de la semifinal, o sea, algo que como dice uno, tendría que pasar algo para sacarse eso. El ganador representará a la zona sur en los Juegos Nacionales que contará con siete regiones más. ¡Gracias!